Fuiimos invitados, extra perrón, gracias a la gente que votó para todos los grupos locales. Este, es premios lo más perrón de Chicago. Venimos a presentar un premio, creo que el mejor grupo duranguense. Contentos, apoyando a toda la raza, todos los músicos, grandes fanáticos. Yo personalmente soy un gran fanático de todos los grupos. Yo escucho lo que es todo, lo que es toda la música. Pero, enough about me, you know what I'm saying? We're right here to show everybody what's up. 100% original. Lo digo y lo repito siempre que va a estar la cámara presente. Ahorita vamos al Congress Theater en Chicago, Illinois. Pues que más le puedo decir, vamos contentos. Yo voy el único, no, acá va mi compa Larry. Que se grabe un poquito. Ok, mi compa Larry vamos a hacer soundcheck. Lo digo al rando que vamos a traer el VIP. Vamos a tratar de hablar con otros músicos. A ver que nos tienen que decir para que manden sus saludos. A la gente que a lo mejor se va a dar cita también. Y me encuentra ahí con la AMTB cámara. Ya sabe, los saludos en caliente. ¡Cierro! ¡Vámonos! ¡Hurria! 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 ¡¿Cómo estamos? ¡Saludos! Los compas de La Ley 107.9, Chicago. Estamos aquí en el Teatro Congress. Hoy se va a llevar a cabo la entrega de los premios a lo más perrón de Chicago. Y contentos de que esté participando obviamente esta gran agrupación. Buenos compas, buenos muchachos, talentosos. Los hijos del jefe grande, Alacranes Musical. Nos vemos esta noche, se la van a pasar bien. Y chequen el video más adelante para que vean que realmente se va a poner al cien, al cien, al cien. ¡Hurria! 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 Los estimos mucho y el papá también. Bueno, me acuerdo cuando andábamos en las andanzas de músico allá hace mucho tiempo. Saludos, desde aquí desde el Congrés, Miguel Ángel de Jumas. ¡Yay! ¡Vámonos para Jumas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, chicos? Vamos a la Soundcheck, aquí en el Congrés Theater. Vamos a hablar de algo que nos encuentras. ¿Qué pasa, qué pasa amigos? Aquí estamos en el Congrés Theater alineando toda la raza. Aquí estamos en el Congrés Theater alineando de Chicago. Ya de nuevo, un saludo a toda la gente que sintoniza semana a semana. Muy buenas a todos, a todos. Aquí estamos en el Congrés Theater, para los más perros de Chicago. Y la Bóhara de Eric, que es la Bóhara de Chicago, es la Bóhara de Chicago. Es que tengo censura, tal vez. Así que, aquí están, la Bóhara de Eric, la Bóhara de Chida real quick. Ahí están, la Bóhara de Chida. Simón, un saludo a toda la raza aquí, aparte de los de Revelación Joyera, ¡Suscríbete al canal de Chicago y Cicero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer algo así en Chicago? El primero show es de Santa María de Loro, Durango. Iniciado en Chicago. Un saludo para toda la raza de Loro. Para toda la raza de Thomas. Saludos para todos los de Guerreros, todos los de Chilangolandia. Hola mis amigos, somos amigos de Frecuencias Calitana, aquí en lo más perrón de Chicago. Un saludo para toda la gente que nos viera a través de la televisión. Los papeles están nominados acá. Tierra caliente. Nosotros estamos debajo de Tierra Caliente. Muchas gracias a toda la gente que votó por nosotros. Un saludo para los compas de la canela de los Urbinas. Un saludo para los compas de la canela de los Urbinas. Bueno pues, otra vez más, Urbina también está la canela musical. Se lo da toda la raza. Lo más quiero es expresarme en un modo positivo para toda la raza. que nos apoyó el movimiento duranguense. Claro, también hay raza de Tierra Caliente. Hay raza de también bandas sinaloense. Entonces el movimiento, este, va básicamente música regional mexicana aquí en Chicago. Y muy contento que toda la comunidad de los bailes, de los músicos se pudo juntar y hacer este evento. Que, para ver, está bienísimo. Y más de más que el Campus Theater, un lugar bien lujoso y... y perfecto. Yo tengo aquí en el estado de Jolien. Esa es mi gran rato. A toda la gente de Viajuares. Es muy bonito aquí. Es mi pueblo. Lo amo. El estado de Tamaulipas. Porque, lo amo. Necesitamos volver al rollo. Y ustedes, para la gente que nos está viendo por aquí, que nos cuesta cómo se sienten. ¿Qué hay de mal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el Toro. Tenemos la bonga allí. Ahorita la vamos a sacar para que se siente otra. Espérate, espérate. Para la gente que nos está viendo y pregunta qué es la bonga, ahí le va un poquitito. Una imagen de lo que es la bonga. Viva de ahí. Una locura bien hecha. Ese es el ambiente que se vive. Cuando usted ve a la gran musical, se los encargamos. Muy pendiente de su ciudad que en cualquier momento se hace... ...el cuero de la ley 107.9. ¡Ah, qué rico de la ciudad!